Bueno, el año 2019 fue un año muy bueno para nosotros, ya que seguimos creciendo y duplicando los volúmenes de financiamiento a los pequeños empresarios. Fue un año aparte que logramos cambiar nuestra plataforma, donde logramos consolidar la operación en Perú, que habíamos partido el año 2018 y el 2019 fue el año donde ya se consolidó. Para el 2020, bueno, la idea es seguir duplicando las operaciones, seguir creciendo en Chile, en Perú y abrir en un tercer país internacional. Estamos viendo México, donde ya estamos avanzando, pero la regulación nos ha hecho también ver opciones como Colombia o Estados Unidos, donde tenemos un partner que es el socio que invirtió en nosotros para hacer el crecimiento allá en Estados Unidos. Por otra parte, también el otro desafío es seguir automatizando nuestra plataforma para mejorar la experiencia de los inversionistas y de los solicitantes de financiamiento.